¿Qué es el discurso del presidente de Estados Unidos? ¿Qué es el discurso del presidente de Estados Unidos? Que distribuya los ingresos de otra manera, que otorgue cada día más derechos, que construya una comunidad donde nadie quede excluido, donde no impere la teoría del descarte que funcionó todo este tiempo cuando aumentaban las tarifas el 3.000% sin importarle quién tenía que pagar. Esa cultura del descarte que lo obligaba a un jubilado a elegir entre comprar el remedio o pagar la luz. Esa sociedad no la podemos dejar que siga viviendo de ese modo. Tenemos que hacer otra sociedad. Fueron posiciones que gustaron de Alberto Fernández. Vamos a ver ahora lo que Biden dice para relacionar con este momento en el cual el juego de la democracia, las economías abusivas de los que más tienen sobre los que menos tienen, eso de chuparles la sangre a la mayoría de la gente, cosa que sucede como en ninguna parte hoy día en la Argentina. Todo esto está en consideración con lo que hemos escuchado y con lo que ahora Adrián Stoppelman nos va a ir traduciendo en un juego seguramente muy preciso con Ricardo Cutufós, el hombre de la puesta en el aire de nuestro programa. Adrián, buen día. Buen día, Víctor Hugo. Efectivamente, en su primer discurso del Estado de la Unión, como lo llaman los norteamericanos, a esta especie, lo que nosotros llamaríamos la apertura de sesiones, ellos lo llaman el Estado de la Unión, Joe Biden dijo lo siguiente, que fue retuiteado por Cristina Fernández de Kirchner. Escuchémoslo. El gran recorte de impuestos de 2017, ¿se acuerdan? Se suponía que iba a pagarse solo, así es como lo vendieron, y que iba a generar un rápido crecimiento económico. En cambio, sumó dos trillones de dólares al déficit. Fue una gran victoria para la corporación norteamericana, para los que están más arriba. De hecho, la brecha salarial entre los CEOs y sus trabajadores es de las mayores de la historia. De acuerdo a un estudio, los CEOs ganan 320 veces más que lo que gana el trabajador promedio de sus corporaciones. Solía ser menor al 100. La pandemia solo empeoró las cosas. 20 millones de estadounidenses perdieron el trabajo durante la pandemia. Trabajadores de clase media, pero al mismo tiempo, y a grosso modo, 650 multibillonarios aumentaron su riqueza en más de un trillón de dólares, en el mismo lapso de tiempo. Lo repito, 650 multibillonarios aumentaron su riqueza en más de un trillón de dólares en el mismo lapso de tiempo. Y hoy valen más de 4 trillones de dólares. Mis compatriotas, la teoría del derrame económico nunca funcionó y es hora de hacer crecer la economía de abajo hacia arriba. Bueno, clarito como el agua, ¿no? El derrame no funciona. La teoría del derrame no funciona. En inglés a la teoría del derrame le dicen trickle down. En Estados Unidos es el país con mayor brecha entre lo que gana un CEO y lo que gana el mejor asalariado de la empresa, ni hablemos del peor. En Inglaterra, por ejemplo, es tanta la diferencia que en dos días de trabajo el CEO gana lo que el operario o el trabajador gana en un año. Y hay empresas en Estados Unidos como la de Elon Musk, la de este magnate que manda naves al espacio y hace autos eléctricos y demás, donde un trabajador necesitaría para ganar lo que gana Elon Musk un milenio. Mil años de trabajo para ganar lo que gana Elon Musk. No hay teoría del derrame. Es olvidable lo que ocurre con Biden. Cristina Fernández de Kirchner lo tomó íntegramente y por supuesto juega a favor de todos los criterios de quienes defienden. Defendemos la presencia del Estado como única posibilidad de salvar un poco lo tremendo que está el mundo de injusto, de desigual, y el robo descarado, descarnado, que vemos permanentemente en la Argentina de las corporaciones, pero que también se da en el mundo entero. Lo que dice Biden, Estados Unidos es asombroso. Empresas que han ganado 40 mil millones de dólares no pagaron un centavo de impuestos. Quiere decir que todo está armado para que las cosas sean así, para funcionar de esa manera. Y vino Trump a hacerlas todavía más profundas en esas inequidades. El mundo quiere corregirse porque también es verdad que no se puede más. Que lo de Joker, la película, en algún momento va a terminar siendo realidad. Alguna vez la gente no podrá más. Es verdad que los Estados han reservado todo lo que se refiere a las armas y que tienen ese poder. Pero yo no sé hasta cuándo puede servirles, no sé, en dos años, en cinco, en veinte, esto va a estallar alguna vez. No se puede más. No se puede más con el hambre, con la injusticia, con la indignidad que le tiran a la gente. Y que aparezca el presidente de Estados Unidos con este discurso ahora me parece algo más que sintomático. No se puede más, efectivamente, con este tipo de capitalismo, con este nivel de desigualdad. Cristina Fernández de Kirchner, en un, permitime la calificación, en un acto magistral, toma el discurso de Biden, lo analiza, lo segmenta, lo explica y además imparte bajada de línea, Víctor Hugo. Mientras todo el mundo estaba esperando que Cristina tome postura por el tema basual, tarifas, etcétera, Cristina toma el discurso de Biden y dice lo que tiene que decir a través de la elevación. Por arriba sería, ¿no? O sea, repasar los puntos más importantes del ambicioso plan de Biden, que tiene el foco puesto en una mayor expansión del estado de bienestar y la protección de la clase media golpeada, la vicepresidenta se centró en la política impositiva diseñada por el presidente estadounidense y agregó, podría seguir destacando el plan de rescate estadounidense o el plan de familias estadounidenses, pero me interesa que te enteres cómo Biden piensa financiar todo esto. Y ahí es donde pone los textuales sobre que el 1% más rico de los estadounidenses comiencen a pagar su parte justa. Solo su parte justa, dijo Biden. Transcribió esto. Cristina Fernández de Kirchner celebró la iniciativa con un plop por dos. Bien, sumando a esto, Cintia, claramente, Cristina toma estos fragmentos del discurso de Biden para dar no solamente su mirada internacional y poner en valor lo dicho por el presidente norteamericano, sino, como vos bien decías, también mandando un mensaje hacia adentro a los argentinos y argentinas, un mensaje hacia adentro que tiene que ver con replantearnos lo que Biden está diciendo, cuál es la redistribución de la riqueza. Biden se la plantea en los Estados Unidos, Argentina se la debe plantear hacia adentro. También la idea de remarcar el crecimiento de la riqueza de los que ya eran ricos. El fracaso, la gran mentira de la teoría del derrame, también es un mensaje hacia adentro. Pero hay otro fragmento importante que destaca la vicepresidenta. Cuando Biden dicen, bueno chicos y mujeres en Wall Street, Wall Street no construyó este país, llamemos Wall Street el mercado, ¿no? No construyó este país. La clase media construyó el país y los sindicatos construyeron la clase media. Por eso le pido al Congreso que apruebe la ley para proteger el derecho a sindicalizarse. Esto dijo Biden y uno entiende que Cristina toma este texto como un mensaje hacia adentro. Es la clase media, es el trabajador y la trabajadora lo que construyen la Argentina. Y a ellos hay que acompañar, a ellos hay que mejorarles el salario para que la Argentina crezca. Y miremos finalmente lo que sucede en este momento preciso con las corporaciones en la Argentina. Además de todo lo que siempre, hechos visibles. La estafa de Cablevisión a sus abonados en medio de la impotencia del Estado, porque las medidas previstas no alcanzan. Igual que en Estados Unidos con gente que ganó 40 mil millones de dólares en un año y no pagó un centavo de impuestos. En consecuencia, ese abuso, en este caso de Cablevisión. Ahora las telefónicas. Un juez, dos jueces, ese tal López Castineira, con Márquez, determinaron que su autoridad está por encima de las necesidades y derechos de 18 millones de argentinos. Y que las tarifas en la Argentina van a ser fijadas por Mañeto. Y no hay mínima exageración en esto. En la medida en que las otras empresas se van a adecuar a lo que dice Elena Kohn. Por lo tanto, queda una sola que se libera de cualquiera de las relaciones que pueda establecerse desde el Estado, de las reglamentaciones que el Estado quiera dar. Y dice, no vamos a respetar eso, tenemos una cautelar por seis meses. Y las tarifas las fijamos nosotros. El Estado no le fija las tarifas que usted va a pagar de telefónica, salvo aquellas que se han adecuado, han acordado con el gobierno, que no van a ir por encima de las medidas que se adoptaron. No se puede vivir en semejante injusticia y abuso de las corporaciones. Y lo sobrellevamos, entre otras cosas, por una cierta indiferencia de mucha gente que escucha esto de las corporaciones, de Clarín, etcétera, del robo que se hace. Y en el fondo, no le da toda la importancia, porque no tiene militancia política contra el poder real, sino contra lo que aquí llaman la oposición política, que es nada. Es una partecita ínfima, eso que llamamos pro, de la realidad del poder real.